Hola, yo soy Sara Delgado, los saludo desde Medellín, Colombia y les quiero decir que mi experiencia en CUDA, el Coro Universal del Amor, ha sido muy bonita, muy gratificante, muy llena de regalos también. De hecho, CUDA ha sido uno de esos regalos que nos dejó el 2020, un año difícil, raro, de muchos retos también y de enseñarnos bastante como seres humanos y creo que CUDA es un regalo grande para darnos cuenta de eso, de lo que necesita el mundo, de lo que necesita la humanidad, de que nos conectemos a través de energías bonitas, subamos la vibración del planeta y de nosotros mismos para que todas estas cosas que pasan alrededor, ya sean inciertas, tristes, preocupantes, se llenen un poco de esperanza y se llenen de muchísimo amor que creo que ha sido como el vehículo principal de este colectivo que ha unido gente de todas partes del mundo, de Colombia, de México, de España y pues a mí me hace muy feliz ser parte y aprender sobre todo de la mano de la gran maestra que yo admiro y adoro y es otro de los regalitos que me ha dado la vida. Adri, Adriana Granoles, gran maestra, vocal coach, que ha liderado este barco que va por buen camino y con buen viento y buena mar. Soy feliz de ser parte de CUDA y los que no son parte, sepan que acá están bienvenidos y van a aprender muchísimo de música, de teoría musical, de técnica vocal y sobre todo de a partir de la música levantar la vibración de nosotros como seres humanos y siempre llenarnos de muchísimo amor.